Nosotros solo podemos llevar por el ratio que tenemos de alumnos y de población un solo candidato a la Olimpiada Nacional. Y efectivamente este año se celebra en Valencia en el mes de abril y de aquí saldrá el ganador o ganadora que irá para allá. Ese ganador tiene derecho a participar en la nacional y luego a unas prácticas en un centro de CSIC de su elección.